¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy porque muy bien y bienvenidos un día más al canal. En la receta de hoy les voy a enseñar a hacer esta deliciosa tarta de tres leches, muy muy fácil de preparar, con una apariencia muy bonita y apetecible y un resultado increíble. Esta tarta está deliciosa y ya van a ver que el paso a paso es muy sencillo. Pero sí, de eso se va a tratar el vídeo de hoy, no me voy a alargar más y vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar con los ingredientes para nuestro bizcocho. Para ello vamos a utilizar 6 huevos, 200 gramos de harina leudante, 200 gramos de azúcar y una cucharadita pequeña de esencia o aroma de vainilla. Para preparar esto es muy sencillo, en una fuente, en un recipiente vamos a añadir los 6 huevos, también los 200 gramos de azúcar y ahora esto lo vamos a batir muy muy bien aquí. Tómense su tiempo aproximadamente, yo lo estuve batiendo a máxima potencia durante 10 minutos más o menos. La idea es meter la mayor cantidad de aire para que esta mezcla duplique o triplique su tamaño que se ponga de una consistencia más cremosa. Incluso irán viendo cómo se va aclarando, se va poniendo de un tono más cremoso, un tono más amarillento, clarito. Pero aquí, bueno, aproximadamente, como les digo, yo estuve batiendo como 10 minutos. Queremos que esto se hinche, que le entre mucho aire. Luego aquí le vamos a añadir la esencia o aroma de vainilla. Si no tienen, también le pueden poner ralladura de limón. Pero bueno, aquí vamos a seguir batiendo. Cuanto más tiempo lo batan, más se va a hinchar y más esponjoso y más cremoso va a estar el bizcocho. Ahora, pasado ese tiempo, como ven aquí, esta es la consistencia más o menos que ya debe tener. Ahora vamos a añadirle la harina. Aquí le voy a poner un colador para tamizar la harina y así evitar que se formen grumos dentro de la masa. Como ven, o como les dije al principio, entre los ingredientes, yo estoy utilizando harina leudante, es decir, que ya trae su levadura química. Si no tienen, pueden utilizar harina tipo cero o harina común. Y le añaden alguna, una o dos cucharaditas de levadura en polvo. Ahora aquí, como ven, con una espátula vamos a ir haciendo movimientos envolventes. Esto ya lo tenemos que hacer a mano, ya no hay que hacerlo con la batidora, porque queremos aprovechar el aire que metimos antes cuando batimos los huevos. Y lo tenemos que hacer a mano para que no se mezcle y luego no quede un bizcocho más apelmasado. Queremos que esto siga manteniendo esa consistencia ahí bien hinchadita, por así decirlo. Seguimos añadiendo un poquito más de harina. Esto lo vamos a ir haciendo por parte, no hay que echarlo todo de una vez. Y aquí también, esta es la parte entretenida del bizcocho o de la tarta, porque aquí hay que hacerlo suavemente, no hay que hacer movimientos muy bruscos, para evitar que esto caiga o que se pierda el aire y que vuelva a bajar todo lo que hinchamos, ¿no? Cuando batimos el huevo. Vamos a ir haciendo estos movimientos hacia la misma dirección, batiendo suavemente con un movimiento envolvente y delicado. Como ven, algo así es como queda el bizcocho. Y ahora esto lo vamos a pasar a una fuente, a una bandeja engrasada. En mi caso, la mía mide 30 por 19 y 5 centímetros de alto. Para todo esto, por cierto, antes de comenzar con esta preparación, ya debieron encender su horno para ya tenerlo precalentado a 150 grados aproximadamente. Como ven aquí, añadimos toda la mezcla de la tarta o del bizcocho en la bandeja. Y lo vamos a llevar al horno, que como les digo, ya debió estar previamente calentado, a 150 grados, 30 minutos. En mi caso, encendido por arriba y por abajo, sin ventilador. Igualmente, como saben, cada horno es un mundo. Ustedes tienen que ir echándole un ojito. Ahora vamos con la preparación de las tres leches. La cosa más característica de esta tarta. Para ello, le vamos a añadir 400 mililitros de leche evaporada, 400 mililitros de nata para montar y 400 mililitros de leche condensada. Esto es lo más sencillo del mundo. En un recipiente, en una jarra en este caso, donde quepan todos estos líquidos. Vamos a añadir las tres leches. Luego esto, lo vamos a mezclar muy, muy bien. Necesitamos que esto tenga una consistencia así, bien uniforme, para que obviamente tenga un sabor uniforme. Ahora, después vamos a retirar la tarta o el bizcocho del horno, que como ven, salió bien hinchadita. Lo vamos a dejar enfriar y esto va a bajar un poquito, porque obviamente con el calor eso se infla. Ahora aquí vamos a utilizar un palillo y aquí tómense su tiempo. Y vamos a hacerle la mayor cantidad de huequitos que podamos. Aquí ya me demoré unos cuantos minutos, pero la idea es que tenga muchísimos huequitos, para que así estos líquidos de las tres leches le puedan entrar muy bien. Vean cómo quedó así bastante agujereado por todos lados. Y ahora sí le vamos a añadir esta mezcla mágica, lo que lo hace característico total a esta tarta. Y es ponerle las tres leches que acabamos de mezclar. Obviamente cuando hagamos esto, la tarta ya tiene que estar por lo menos no caliente ni fría, pero sí por lo menos a temperatura ambiente. No hay que hacerlo como muy caliente, sino que déjalo reposar un poquito. Y aquí yo me estoy ayudando, mejor dicho, de una lengüeta pastelera o de una espátula, para ir apretando. Si ustedes lo hacen en una bandeja más grande, quizás sea más fácil. En mi caso el bizcocho quedó como muy a ras de la bandeja, entonces era un poquito complicado, como que se quería desbordar. Pero no se preocupen que toda la tarta va a ir absorbiendo todos estos líquidos. Ahora vamos a preparar el merengue. Para ello vamos a utilizar 5 claras, 250 gramos de azúcar y canela al gusto. Esto también es muy muy sencillo. En un recipiente vamos a añadir las claras. Aquí para separarlo yo lo estoy haciendo utilizando dos tazas. En una dejo caer las claras y en la otra suelto las yemas. Cuando ya tengo la clara separada, lo pongo en el recipiente donde voy a batir. Y les recomiendo que hagan este proceso todas las veces para evitar que si alguna clara está dañada, que no vaya a dañar todas las demás. Ahora sí, vamos ya a montar estas claras. Como ven aquí, con una batidora a máxima potencia, vamos a ir batiendo esto. Esto también es un poquito entretenido. Hay que hacerlo durante muchos minutos para que esto se vaya montando. Aquí poquito a poco le vamos a ir añadiendo el azúcar, que eran 250 gramos, pero bueno, ustedes igualmente aquí va al gusto. Si no lo quieren tan dulce, le bajan un poquito la cantidad. Pero bueno, para esta mezcla, para esta cantidad, es lo que a mi gusto quedó bastante bien. Esto lo vamos a batir hasta que esto se monte y quede así, que una vez retirada la batidora, quede este piquito o que si volteamos en el recipiente, no se caiga y todo quede bien, bien tieso. Ahora, en mi caso, yo lo voy a hacer aquí con una manga pastelera, pero si no tienen, simplemente pueden aplicar una capa ahí, uniforme, con una espátula. Yo quise hacer la cosa un poquito más entretenida, pero aquí va, digamos, en gusto y en lo que tengan. El punto es, bueno, aquí poner todo el merengue por encima, como ven, yo lo estoy haciendo, como les digo, con un piquito, con una manga pastelera, haciéndole este diseño ahí como que pequeñas conchitas encima para decorarlo un poquito y darle como un aspecto más bonito, más apetecible. Aquí cada uno deja volar su imaginación y lo hace a su gusto. Ahora aquí le vamos a poner la canela espolvoreada por encima. Sin duda, esto no puede faltar porque le da el toque muy, muy característico a esta tarta. Yo le puse bastante porque a mí la canela me encanta. Y listo. Este sería el resultado de nuestra tarta de tres leches. Créanme que esto quedó espectacular. O sea, esa cantidad de leches que le pusimos de esas tres mezclas de la leche evaporada, la leche condensada y la nata para montar. Créanme que eso le da el toque. Queda una tarta súper, súper jugosa. Además, muy apetecible a la vista. Sin duda, estoy encantada con el resultado. Tienen que probarla aquí. Obviamente, mi parte favorita de cuando preparo recetas. Probar todo lo que preparamos aquí en el canal y wow, como les digo, estoy encantada. Aquí pueden ver, vamos a emplatar un trocito. Como les dije antes, esa cantidad de líquido, sin duda, es la clave. O sea, el bizcocho tiene que quedar bien, pero este bizcocho tiene que quedar muy, muy húmedo. Así que cuantas más leches le pongan, mejor. Y obviamente, con los huequitos que le hicimos, hace que todo como que absorba mucho mejor. Este es el resultado. Vean ustedes aquí, esto moviéndolo hacia un lado, empieza como que a moverse un poquito el líquido. Y en cada bocado, se siente un bizcocho súper húmedo, súper jugoso, de las tres leches que yo, wow, estoy fascinada. Sin duda, les recomiendo que hagan esto, que lo prueben. Y wow, me dejen aquí abajo, en los comentarios, qué les pareció. Y listo, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden que me pueden regalar un like, para yo saber que les gustó. Y tampoco se vayan sin antes suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Yo me despido, les mando un besazo gigantesco. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.